Nos encontramos en Potredillos, en la República del Perú, rumbo a donde traclen a Quero Cotillo. Esto queda en la provincia de Cutervo, así que esta noche un show sensacional. ¡Échale maestro! En mi casita donde yo vivo, nunca sonríe felicidad, son compañeros de mi tristeza, el sol, el viento y la soledad, porque he nacido, desheredando, de la fortuna y de todo amor. ¡Qué pena y dolor siente mi corazón al no poder estar tan cerca de ti! Para cantarte muy arabí y con mis trilos hacerte acordar que cuando se ama nunca se olvida y si se olvida no se debe olvidar que cuando se ama nunca se olvida y si se olvida no se debe olvidar. En mi casita donde yo vivo, nunca sonríe felicidad, son compañeros de mi tristeza, el sol, el viento y la soledad, porque he nacido, desheredado, de la fortuna y de todo amor. Porque he nacido, desheredado, de la fortuna y de todo amor. ¡Qué pena y dolor siente mi corazón al no poder estar tan cerca de ti! Para cantarte muy arabí y con mis trilos hacerte acordar que cuando se ama nunca se olvida y si se olvida no se debe odiar. Desde Perú estamos acá los hermanos Carreón con mucho cariño para todo el Ecuador y el mundo. ¡Sí señor! ¡Sí señor!